Hola, ¿Qué tal amigos? La Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto está tocando hilos muy finos, está tocando intereses muy grandes, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Este caso de Emilio Lozoya, no solo abre los actos de corrupción que se han registrado aquí en nuestro país, sino como también estos personajes, que son miembros de la comunidad financiera política internacional de la mano de Carlos Salinas, que tiene contactos por todo el mundo, que movieron miles de millones de dólares de nuestro país hacia cuentas, hacia empresas españolas, estadounidenses, del Reino Unido, de todo el mundo, vaya México, es uno de los principales exportadores de recursos ilícitos a todo el planeta. Así tal cual las cosas. Entonces, cuando entra Santiago Nieto a tocar todos estos intereses a través de Emilio Lozoya, evidentemente vienen las reacciones. Aquí en nuestro país y a nivel internacional, porque ya se habla de que organismos estarán haciendo recomendaciones al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera por los reveses que ha tenido aquí en México. Vamos a iniciar con esto porque sabemos que estos reveses no son precisamente obra de la casualidad. Todo está interconectado a nivel nacional e internacional. Y es que, bueno, en los últimos días se ha hablado ya de la suspensión del congelamiento de las cuentas de Emilio Lozoya por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y es que la Suprema Corte, a través del ministro favorito del peñismo y de Carlos Salinas y Eduardo Medina Mora, estuvo impulsando un criterio justamente para esta acción. ¿Qué es lo que tiene que hacer supuestamente o a petición de la corte la Unidad de Inteligencia Financiera? Tiene que ir con un juez y solicitar el congelamiento de las cuentas y el juez lo tiene que avalar. Evidentemente, este paso significa que al acusado se le va a notificar de esta situación, va a vaciar sus cuentas y se va a pelar, porque se les está congelando, justamente porque se busca detener a esta persona. Entonces, esa es la tranza, esa es la maña que se quiso sembrar en la Suprema Corte para que los peñistas tuvieran manera de escaparse, de pelarse. Entonces, Santiago Nieto no recurre a este procedimiento, dice el juez, no, pues como no lo hizo, vamos a suspender la acción de la UIF. Entonces, finalmente se le regresa el uso de recursos a Emilio Lozoya, pero para que vean que esto, pues también tiene, pues, nombre y apellido, tiene dedicatoria política. El propio Santiago Neto en sus redes sociales reportó lo siguiente, que el secretario particular de Emilio Lozoya, que también se está haciendo investigado, y a quien también se le congeló las cuentas, a ese sí se le dio, se le negó el amparo, a esas cuentas sí siguen todavía congeladas. Entonces, ¿cuál es el criterio que vale? ¿Cuál es la decisión de la justicia mexicana? Bueno, es que el secretario particular no tiene amigos tan poderosos como Emilio Lozoya, pero además ahí se vienen más cosas, porque finalmente, perdón, Alonso Ancira, quien está detenido en España, ya también solicitó esto, que le descongelen sus cuentas, que le permitan tener acceso al dinero, y evidentemente, si Emilio Lozoya se la descongelaron, pues a Alonso Ancira probablemente también vaya a suceder así, sobre todo por el que en el caso del dueño de Anto Sonos de México, ya hay un precedente, un precedente que también ahí toca la acción que ha emprendido la Fiscalía General de la República en contra suya, y es que se suspendió la orden de detención que se había emitido también por parte del juez, ganó un amparo, ya no puede ser detenido en nuestro país. Claro, que él está en España, ¿por qué no la han liberado? Porque esta decisión del Poder Judicial solo afecta a la autoridad mexicana, y finalmente ya la justicia de Estados Unidos, de España, perdón, tiene que decidir qué es lo que van a hacer con Ancira, porque también ya le quitaron la ficha roja de Interpol, gracias a este amparo. Entonces, si ya le quitaron la orden de aprehensión, es lógico que le van a dejar, le van a quitar la suspensión a sus cuentas, vaya, se las van a descongelar, y son los reveses, son los reveses que se han dado aquí en nuestro país. Y una pieza principal, justamente para todos ellos, ha sido Eduardo Medina Mora, quien sabemos muy bien también está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Que recordar que Eduardo Medina Mora recibió depósitos por más de cien millones de pesos en bancos de los Estados Unidos y del Reino Unido, con explicaciones que todavía no han terminado de quedar muy claras o aceptadas en general por la opinión pública, y quien tiene muy clara la información del caso, que es el periodista Salvador García Soto, que lo dio a conocer en su columna. Envió dos cartas, Eduardo Medina Mora, para, pues, explicar toda esta realidad, y la verdad es que a muy pocos, o prácticamente, a nadie lo convenció. Y lo que señaló el propio Santiago Nieto, es que a pesar de estas explicaciones, se continúa la investigación en contra del ministro. Este ministro fue el que impulsó el criterio de la corte para congelar las cuentas. Es decir, si Santiago Nieto quiere congelar las cuentas de Eduardo Medina Mora, tendría que ir a un juez, ahí en el poder judicial, para que le autoricen esta decisión. Algo que sabemos que no va a suceder, pues, al ministro de la corte, pues, vamos a ver el trato que le dan los jueces. Entonces, ese es el laberinto en el que está metido ahorita la unidad de inteligencia financiera, aquí en nuestro país. Y esto es lo que justamente se está utilizando para, pues, extrapolarlo, exportarlo a nivel internacional, y generar presión también en contra del trabajo de Santiago Nieto, porque la primera acción que es esta, que les complica mucho a los hombres del dinero, es que les quites el dinero, ¿no? Que es lo más natural. Vamos con la columna de Darío Celis, que publica un extracto interesante el día de hoy, así la titula, el quebranto de mil millones de pesos en la Universidad Salazar. Pero bueno, en la orejita que viene acá abajo dice lo siguiente. El jefe de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, tendrá que ser más cauto si no quiere que le tiren los casos. La semana pasada, el mismo Emilio Lozoya y Alonso Ancira le dieron sendos reveses de lo que justamente estábamos hablando. El funcionario ya se puso en la mira del grupo de acción financiera internacional, la GAFI, y del grupo ECMOD. Estos dos grupos, pues, juntan a más de ciento cincuenta países, son las unidades de inteligencia financiera de más de ciento cincuenta países, tienen ahí, son dos grupos que son distintos, pero finalmente se encargan de lo mismo, de coordinar el esfuerzo entre todas las autoridades para, pues, poder darle seguimiento, rastrear el dinero cuando sale de un país, se mueve de un lado para otro. Dice también, esto reúne a los jefes de unidades en ciento cincuenta jurisdicciones del mundo por el desaseo con que se maneja Santiago Nieto, ¿no? Por eso le están ya echando el ojo. Dicen por estos reveses que ellos mismos provocaron, los salinistas. Dice, violando acuerdos internacionales de secretía, secrecía todo por un afán protagónico y de revanchismo con la venia del presidente Andrés Manuel, lo que inaugura un feliz término de la cuatro T. Es decir, ellos mismos también están aprovechando estos pasos que se están dando aquí en nuestro país para fortalecer, pues, esta versión allá en el extranjero, sobre todo conseguir argumentos válidos, ¿no? Entre comillas, para presionar a la unidad de inteligencia financiera para que siga sobre todo el criterio de la corte. No se te ocurra seguir congelando cuentas si no se lo pides a un juez. ¿Por qué? Porque nosotros congelamos, controlamos a los jueces. Insisto, ¿qué va a pasar con Medina Mora si sigue adelante la investigación y se presenta ante un juez? Pues, la verdad es que es una decisión de pronósticos reservados. Honestamente, así está la desconfianza con el Poder Judicial. Y no solo eso, también están tocando intereses internacionales, porque ahí está. Estas unidades de inteligencia financiera que finalmente, pues, sí, sirven para lo mismo que han hecho aquí en México. Protegen a unos y se lanzan contra otros. Solo que ahorita aquí en México no hay tantos compromisos como lo había antes. Y eso es lo que está, pues, cambiando aquí en nuestro país. En estos últimos meses, sobre todo en el mes de mayo, la titular de la Secretaría de la Función Pública hizo una revelación muy importante. México ocupa el tercer lugar mundial en lavado de dinero. Es decir, que de nuestro país es el tercer país de donde más dinero sale al mundo que no puede ser explicado, justificado. Y esto hay que incluir, evidentemente, las actividades por el tráfico de sustancias entre México y los Estados Unidos. Todo lo que ya ocurre aquí en cuanto a la inseguridad, sabemos, pero también por estos grandes negocios que se han dado al amparo del poder. Ahí está la estafa maestra. Ese es dinero que salió de México al extranjero. Y ahí se quedó. Eso se contabiliza, justamente ahí, en esto que indica la Secretaría de la Función Pública. En los últimos siete años exportó al mundo financiero más de quinientos catorce mil doscientos cincuenta y nueve millones de dólares en el sexenio de Enrique Peña Nieto, mayormente. Entonces, hace esta revelación Irma Sandoval, ¿no? Que es el tamaño también de los intereses que está aquí en México. Ese es el marco de acción de Santiago Nieto. Y evidentemente este dinero cuando llega a los otros países, pues no pasa nada. Digo, aunque está ahí la Gafi y está este grupo Edmond, que son los que menciona Darío Selys, no pasa nada. También se están cuidando a los compas, a los brothers, a los carnales, con los que tienen relación, influencia, e interés en cada uno de los países. Y un ejemplo muy claro que vimos recientemente es en el caso del Chapo, cuando se reveló esto. ¿Cómo el HSBC lavó miles de millones, mil cien millones de dólares al cártel de Sinaloa? ¿Cómo es posible que nadie se enterara de esto? ¿Para qué quieres una unidad de inteligencia financiera en México y en los Estados Unidos? Porque el dinero se envió para allá. ¿Y para qué quieres un organismo internacional si son incapaces de identificar esto? Entonces, este es un ejemplo de muchos, pero sobre todo en la parte política, en estos intereses, sobre todo relacionados a la reforma energética donde se mueven miles, miles y miles de millones de pesos, como el caso que estamos hablando de las plantas, de agronitrogenados, de Fertinal, de Odebrecht, que evidentemente es dinero que no se puede justificar y que finalmente se exporta a otras partes del mundo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Cuando llega Santiago Nieto y cuando llega Irma Sandoval y cuando llega Alejandro Hertz, pues tocan todo este mundo de intereses y ahí es donde se están colgando, justamente para presionar, para que se detengan, para que ya no sigan hacia adelante, la comunidad internacional que también conoce bien los negocios que se hacen aquí en México, parece ser que puede, está dispuesta también a, pues, a poner un freno de mano, ¿no? Aquí ya no se metan tan adentro, para que no toquen estos grandes intereses que están protegiendo aquí los grupos del salinismo, vaya, ¿quién más? Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito que se suscriban y nos vemos a la próxima.